¡Adiós! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! El soltero feliz 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 más de nuestra música llevándoles a todos ustedes en su tarde salud deseada a la gente y se nos está pasando de lo bonito así es que vamos a seguir con nosotros todos los otros que vienen y se comparen ¡Fuay! 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 que se fueron a la ciudad lejos muy lejos pero mi orgullo es que yo no la he derogado que chingue a su madre yo lo voy a pasar y eso es hoy así suena el mismo relámpago y se pegó le hice un molín y eso es hoy así suena el mismo relámpago y eso es hoy así suena el mismo relámpago y eso es hoy así suena el mismo relámpago y eso es hoy así suena el mismo relámpago y eso es hoy así suena el mismo relámpago